Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Todas quietas. Arranca la competidora. La alargada es un poco mala para el 7. Delia Sprite tiene problemas si se queda en el último lugar. Salta rápidamente por la parte central de la cancha Espíritu de Luna y por la parte externa suben a tratar de buscar la punta junto a Cosicat. En el cuarto se cuela por dentro Bion Magi. Más atrás intenta meterse en la pelea por el centro. La yegua Irish Thunder junto a ella. Está apareciendo la yegua hechizada. Más atrás aparece la número 3, Flat Petition. En los últimos lugares aparece Princess Rianney, mientras que el 7 delia Sprite se ha quedado bastante lejos en la última colocación. 22-4 el parcial para los primeros 400 metros. Bion Magi está en punta. Ataca Espíritu de Luna y Sweden que se acompañan allí en el segundo lugar. En el cuarto mejora bastante Cosicat. En el quinto Irish Thunder. En el sexto viene apareciendo hechizada. Más atrás intenta meterse Princess Rianney por la parte externa, mientras que Flat Petition y Delia Sprite están en los últimos lugares. El 1. Bion Magi está en punta. Sigue presionando Sweden. Allá viene Cosicat por la parte externa a tratar de comprometerla. Desde el fondo Irish Thunder y hechizada. Tratan de mejorar en 46-2 para la media milla. Bion Magi crecida en punta con Miguel Ángel Vázquez. Trae ventaja de tres cuerpos. Cosicat sigue buscándola por la parte central de la cancha. Ahora se lanza Irish Thunder por la parte central de la cancha. Domina Bion Magi. Escapada con cuatro cuerpos. Insiste Irish Thunder por la parte central de la cancha, pero viene un poco lejos. Domina Bion Magi. La prueba. Irish Thunder trata de atropellar, pero qué va. Se les viene de punta a punta la número uno. Insiste Irish Thunder, pero tarde. Ganó Bion Magi. Segundo Irish Thunder. Tercero para Pinza Friani. Cuarto para Cosicat.